Y tiene un poco todo. Bueno, orden público. Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con, para luchar contra la inseguridad es necesario aumentar las penas. El 77% de la gente está de acuerdo, está muy de acuerdo, bastante de acuerdo con que hay que tener penas más extensas, más duras contra la delincuencia. Zarpado. Interesante. Esto deja muy poco espacio. O sea, esto te da dos opciones. O no hablas del tema, o tenés que, bala para todos. O sea, digamos, Burlich y Milley dicen, sí, obvio, aumentar penas, los hago concha todos. Y capaz la reta, masa, entre otros, no te hablan tanto del tema. Porque si tienen que hablar del tema, tienen que decir esto. Porque hay muy pocas personas que no estén de acuerdo con aumentar las penas. Yo acá no veo el chat. Si lo pongo así se ve, ¿no? Se ve bien igual. Ah, perdón. Los militares tienen que actuar para ayudar a combatir el narcotráfico. El 72% de las personas está de acuerdo con que el ejército, digamos, las fuerzas armadas, se involucren en el narcotráfico. Y solo el 26% de la gente no está de acuerdo. Yo creo que dentro de este 26%, como dijo Pagni el otro día acertadamente, deben estar los propios militares que no quieren saber una verga en meterse con eso. Sobre todo porque los meten en el tema del narcotráfico y el primer quilombo que hay los terminan enjuiciando a todos. Entonces los militares dicen, las pelotas. Me meto con esto. Cualquier persona puede portar legalmente un arma. Esto también es interesante. Si bien la gente quiere mano dura, en el sentido de que quiere penas más duras, quiere que los militares combatan el narcotráfico, pero no se quieren armar ellos. La gente no quiere tener un fierro, no quiere portar un fierro. El 85%, prácticamente todo el mundo, 85%, no está de acuerdo, nada de acuerdo, poco de acuerdo. Sobre todo, nada de acuerdo, el 71%, con que cualquier persona pueda portar legalmente un arma. La pregunta es, a mí parece que es un poco tendenciosa, en tanto a cualquier persona pueda portar, como que parece que vas y compras un arma en el kiosco de la esquina, cualquier persona así es fácil. Y dudo que haya alguien que plantee la portación de armas de esa manera, pero bueno. La policía tiene que tener más poder para luchar contra el delito. El 73% de las personas está muy de acuerdo con darle más poder a la policía para luchar contra el delito. Esto también me sorprendió. Pareció polémico. Y hace la aclaración que esto baja al 50%, que igual es muy alto, dentro de los votantes de Unión por la Patria. La mitad de los kirchneristas, digamos, de la gente que está a favor, la mitad de los kirchneristas están a favor de que la policía tenga más poder. Bueno, debemos preservar nuestras libertades y derechos, aún si esto dificulta combatir el narcotráfico. Esto también me llama la atención, porque la pregunta es media rara. Pero es tipo, si estamos de acuerdo con no perder derechos a cambio del combate con el narcotráfico. Bueno, vamos acá. Empresas públicas y privadas. Acá está bastante parejo. El 40% de las personas confía más en las empresas públicas. El 55% en las privadas. Bueno, más sobre esto. Libertades. Este está interesante. Eutanasia. El 72% de las personas está a favor de la eutanasia. De que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas. ¡Guau! El 72%. Un montón. Que dos personas del mismo género puedan próxima ley. Sí, olvídate. Se intentó hablar un poco sobre la eutanasia. Pero bueno, el clima social no da para esto. Hoy en día, pero el próximo gobierno, no te digan los primeros dos años, pero si el próximo gobierno gana las elecciones legislativas, las elecciones medio término, te meten eutanasia por la ventana. De una. 72% aparte es una banda. O sea, lo aprobás mañana. No hay si te va a oponer. Que las personas del mismo género. Que las personas del mismo género puedan adoptar, ahí ya baja el 59%. Igual es alto, pero ya encontrás un 25%, un cuarto de la sociedad que se opone rotundamente a la adopción de personas del mismo género. Las personas puedan alquilar vientres para tener hijos. Acá ya empieza a ponerse más variado. Aún así el 58% está a favor. A mí esta pregunta, yo le pondría una re pregunta de si vos lo harías. Porque estar de acuerdo con que las personas lo hagan es tipo, sí, que las personas hagan lo que se les cante el orto. El tema es si vos lo harías. Ahí, ahí yo la pregunto. Con la ley del aborto, acá baja. El 40%, menos de la mitad del país, está a favor. El 40%. Y el 43% está rotundamente en contra. Y el 16% está poco de acuerdo. Bueno, casi el 60% de las personas. Está 40-60. El trabajo sexual debería ser legal. Acá ya nos encontramos negatividad. Es raro, ¿no? O sea, la gente está a favor de que la gente decida morirse. Frente a una situación médica extrema. Hay mucha gente a favor del aborto. Pero no de coger a cambio de plata. Qué sé yo. Qué sé yo. Legalización de la marihuana. Me sorprendió. Solo el 30% de las personas estarían de acuerdo con la legalización de la marihuana. Malas noticias para la reta, que en su fórmula tiene a uno de los mayores empresarios productores de marihuana del país, que es Morales, en Jujuy. Bueno, solo el 30% de la sociedad estaría de acuerdo con eso. Y probablemente este porcentaje de Juntos por el Cambio sea menor. Ahora lo vamos a ver. Y lenguaje inclusivo prácticamente no tiene gente a favor. Muy de acuerdo el 13% y bastante de acuerdo el 10%. El 23% no llega ni a un cuarto de la sociedad a favor del lenguaje inclusivo. Por lo tanto, tampoco. Van a ver a nadie hablar de lenguaje inclusivo en estas campañas. Bueno, acá, eutanasia. De eutanasia me llamó la atención... Bueno, no me llama tanto la atención. Dentro del 72% de la gente que está muy de acuerdo, dentro de todas las personas que encuestaron de nivel socioeconómico alto, el 83% de los ricos está de acuerdo con la eutanasia. Mientras que el 65% de los pobres no está de acuerdo. Aún así, son todos altos. O sea, acá hay bastante consenso en la sociedad. Ni a generales de la eutanasia estar a favor. Pero bueno, los ricos están un poquito más a favor que los pobres. De lo mismo, dentro de los liberales de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio también son muy altos. Juntos por el Cambio, menos. Dentro de Juntos por el Cambio hay menos gente a favor de la eutanasia. Pero bueno, el 63% sigue siendo alto. Y con las edades lo mismo también. Los jóvenes están un poco menos de acuerdo. La gente de entre 30 y 49 años, o sea, la gente de entre 30 y 50 años, que suele ser la gente que tiene padres vivos, pero grandes, longevos, son los que más a favor están de la eutanasia. Y los viejos, que son de 50 a 75, igual también están bastante de acuerdo. Adopción del mismo género. Bueno, lo mismo. Acá hay también bastante consenso. No hay nada demasiado llamativo. Alquiler de vientres, los pobres. La mitad de los pobres están de acuerdo, pero la otra mitad no. ¿Viejos de 50? Bueno, se entiende, ¿no? No digo que sean viejos la gente de 50, pero bueno, ya más adultos. Lo que es cruel es que los que más de acuerdo están son los ricos de entre 30 y 49 años. Los ricos de entre 30 y 49 años son los que más a favor están de la eutanasia. Para mí es cruel, pero bueno. Se te abortó el chat. Se te alborotó el chat, nada. Se te alborotó el chat, sí, sí. Sí, ven. Hasta los 80 años sos joven, no hay problema. Alquiler de vientres, bueno, los pobres son los que más en desacuerdo están. Y si sos pobre y viejo, aún más. Quieren heredar antes, sí. Yo no lo quería decir, pero hay algo, ¿no? Ahí. Algo medio cruel. Son los que tienen que pagar los asilos y residencias. También es cierto. Y si no los pueden pagar, son los que cargan. Con la persona mayor, ¿no? Igual la gente es muy mala con los viejos. Aborto. Aborto. Los sectores bajos están más en desacuerdo del aborto que los sectores altos. Aún así, la mitad del sector, digamos, la mitad del sector de los ricos son progres y la mitad de los ricos son conservadores. En cambio, los pobres, la gran mayoría de los pobres son más bien conservadores con el tema del aborto. Y si sos pobre y mayor de 50 años, sos más conservador también con respecto al aborto. Y si sos rico y tenés entre 30 y 49 años, estás más a favor del aborto. O sea, acá el problema son los ricos entre 30 y 49 años. Esos son los que están a favor de matar. Eutanasia, aborto, dale, mandale, mandale, se los concha a todos. Bueno, vemos que acá, lo que decía, ¿no? Los pobres viejos o los pobres mayores de 50 años son los que más en desacuerdo están con el aborto. Dentro de Juntos por el Cambio, el 71% de las personas de Juntos por el Cambio están en desacuerdo con el aborto. Gran decisión de Macri antes de las elecciones haber hecho debatir el aborto y casi aprobarlo. Un maestro con el 70% de su electorado en contra del aborto. Y dentro de los liberales también hay un 60% de liberales en contra del aborto. Y Unión por un país está bastante dividido, mita y mita. Interesante. O sea, si vos sos pobre, si sos pobre y tenés más de 50 años y sos votante juntos por el Cambio, estás en contra del aborto. O sea, si vos vivís en la matanza, tenés más de 50 años y sos el pequeño electorado de Juntos por el Cambio, estás en contra del aborto. O sea, si vos vivís en el conurbano profundo, votás a Juntos por el Cambio y tenés más de 50 años, muy probablemente estés en contra del aborto. ¿Qué quiere decir entonces? Si vos te vas a postular como candidato de Juntos por el Cambio y querés ganar la provincia de Buenos Aires porque querés ganar el país. Y un año antes de las elecciones lanzás el tema del aborto al Congreso, es muy probablemente que te vaya como el culo. Bueno, no digo que la gente vote simplemente por lo que piensa el aborto, pero bueno, ya seguro que no la estás pegando. No es por ahí. Interesante. Bueno, trabajo sexual. Bueno, de vuelta, los pobres son los que más en desacuerdo están. Los abuelos del faro full pro vida. Sí, obvio. Sí, claramente. Sí, sí. Si vos ves a un viejo del faro que vota Juntos por el Cambio, es pro vida. Bueno, trabajo sexual. Lo que vemos también es que en los liberales son bastante conservadores. Están en contra del aborto, están en contra del trabajo sexual. Los pobres también son bastante conservadores. Están en contra del aborto y en contra del trabajo sexual legal. Y que los ricos son un poquito más progres. Marihuana, esto zarpado, solo el 21% de los pobres, o sea, mejor dicho, el 72% de los pobres está en contra de la legalización de la marihuana. Bueno, me pareció súper interesante. Y porque son los que lo viven en primera persona. Chetos, hijos de puta. Sí, tal cual. Lo mismo Juntos por el Cambio. Si vos sos candidato de Juntos por el Cambio y querés ir con un proyecto a la provincia de Buenos Aires, al conurbano profundo, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, no te conviene que ese proyecto sea la legalización de la marihuana, por ejemplo. O sea, no te conviene que Gerardo Morales sea tu vicepresidente porque es el mayor productor de marihuana del país. Estas cosas, yo si fuera Bullich o fuera Unión por la Patria, ¿sabés cómo pondría a Morales con campos de marihuana por todo el conurbano? Si me decís, tipo, el 80% Juntos por el Cambio está en contra de la legalización de la marihuana. Y el 72% de los pobres, o sea, todos los pobres Juntos por el Cambio están en contra de la legalización de la marihuana. Yo haría campaña de eso, de aborto y marihuana en el conurbano. ¿Qué más tenemos? Lenguaje inclusivo. Bueno, Juntos por el Cambio el 90% está poco de acuerdo. O nada de acuerdo con el lenguaje inclusivo. O sea, si vos estás en el gobierno de la ciudad y utilizás el lenguaje inclusivo, sos un pelotudo. Y bueno, los liberales también están en contra del lenguaje inclusivo. Es algo pura y exclusivamente del kirchnerismo. Y solo la mitad está a favor. O sea, nada, solo el 23% estaría bastante de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Es algo muy particular de kirchneristas. De una fracción, de una mitad del kirchnerismo. Ley de educación sexual. Estoy muy de acuerdo en que las escuelas tienen que implementar la ley de educación sexual integral. El 41% está de acuerdo. Bastante bien. Sube este 41% casi al 50% entre los jóvenes. El lenguaje inclusivo está desapareciendo. Y sí, obvio, pero no es que está desapareciendo porque alguien lo ha decidido. Está desapareciendo porque la gente en su juicio personal le parece una boludez, evidentemente. Sí, tal cual. Sí, sí. Lo de la utilización de los pobres por derechos que no están de acuerdo, ¿viste? Yo solo quiero comer, maestro. Tener un empleo y cobrar el aguinaldo. Irme 10 días a las toninas. No quiero aborto y eutanasia ni marihuana. Bueno. Esto, ley sexual integral. Discriminación. Bueno. El 73% de la sociedad cree que hay grupos de personas que son discriminados en la Argentina. Estereotipos. Nada. Estereotipos, ¿por qué? ¿Por lo que yo dije? Que la gente solo quiere cobrar el aguinaldo y hacer vacaciones a las toninas. Puede ser que sea un estereotipo. Pero no me arrepiento. Bueno. El 73% de la gente está de acuerdo con que hay grupos discriminados en la Argentina. Y dentro de los grupos discriminados, el 30% de este 73% mencionó a los pobres como los principales discriminados. Luego está el colectivo LGTB. El 18%. Menos, igual. Pero bueno. Dos de cada diez. Uno de cada cinco. No sé o menos. Luego está extranjeros. Cuestiones raciales. Muy poquitos. Y bueno. Ya después baja. Personas con discapacidad del ocho. Probablemente toda la gente que no identifica a las personas con discapacidad como personas discriminadas. Los están discriminando. O sea, es tanta la discriminación que tienen las personas con discapacidad. Que de hecho acá están discapacitados, ¿no? Personas con discapacidad. Que la gente ni los reconoce como discriminados. Y deberían estar entre los primeros. Muy probablemente. Bueno. Y después, ¿qué es la opinión? Puedo leer mujeres muy poco. Muy pocos. De hecho, las propias mujeres no respondieron. Porque en línea general en Argentina y en el mundo siempre son más mujeres que hombres. Entonces todas las encuestas siempre se encuestan a más mujeres que hombres. Más o menos se encuesta al 56% de mujeres que el 44% de hombres. Eso quiere decir que ni las propias mujeres acá se identificaron como grupos discriminados. Yo entiendo que esta pregunta podía seleccionar más de uno. No es que tenía que seleccionar solo uno. Creo. Habría que sumar los porcentajes. Si esto da 100, quizás solo elegían a uno. Bueno. A los viejos tampoco. A los aspectos físicos. Un poquito de eso. Esto no quiere decir que no sean discriminados. Esto quiere decir que es la percepción de la gente sobre quienes son discriminados. La gente cree que los pobres y el colectivo LGTB son muchísimo más discriminados que las personas con discapacidad o las mujeres. O los viejos. Los adultos vejez. Interesting. Bueno. Y perfiles ideológicos. Tenemos una sociedad muy dividida. Entre. Bueno. El 60% de la sociedad es privatista. En términos de economía. Y ese 60% se divide entre 30% progres y 30% más conservadores. Y entre los estatistas también está muy dividido. Mita y mitad entre conservadores y progresistas. Re aburrido esto. O sea. Está muy parejo. Está muy equilibrado. Dentro de Unión por la Patria hay un 30% de estatistas. Perdón. Estatistas conservadores sería acá. Usamos como centro izquierda. Y esto es izquierda. El 30% es de centro izquierda. Que es más. Eso es votante para masa de cajón. El 29% es estatista progre. Esto es el núcleo ideologizado del kirchnerismo. Es la cámpora. O todo lo que es más pan cámpora. Esto se puede fugar. Algo va a ir a masa. Y algo se va a fugar a Grabois. Y después tenés privatista progresista. Esto es una gran incógnita. Es lo menos. Son los menos. Pero es una incógnita. Y el privatista conservador sería masa. Sin duda. A masa. Si vos ves esto. Masa se gana ampliamente la interna con Grabois. Juntos por el cambio. Lo que más tenés son privatistas progres. O sea. El cheto de Palermo. El 41%. Y después el 30% de privatistas conservadores. Que son más de derecha. Ya tenés centro derecha. El 41%. Y este 30% privatista conservador es Burlitz. Burlitz arranca con un piso de 30%. Este 41% es mucho más de la reta que de Burlitz. Pero puede estar un poquito. Puede comer algo. Entonces hasta acá hay un empate técnico. Hay que ver qué pasa. Con los estatistas progres. Este 9%. Que es de la reta. Seguramente. Más de la reta que de Burlitz. Y un 19% de estatistas conservadores. Que debe estar dividido. Acá debe comer un poquito más Burlitz que la reta. Pero también está dividido. Está muy pareja. La interna acá. Bueno. La libertad. Los liberales. Lógicamente los mayores son privatistas conservadores. Pero tienen bastante de privatistas progres. Esto quiere decir que son privatistas. Pero bueno. Capaz algunos son los que están a favor de la aborto. Alguna huevada así. Y bueno. Mucho menos de estatistas. Pero aún así hay un 25%. O sea. Hay un cuarto. De las personas que van a votar a la libertad. Avanza. Que se identifican. Con los estatistas. Con que el Estado se haga cargo de las cosas. Así que yo. No es poco. 25%. No es para nada poco. Hay una ensalada. Con la libertad. Avanza. Bueno. Y esta es la muestra. No sé qué te dicen. Dicen las encuestas. A las personas. Bien. En género. Femenino 54. Masculino 46. Lo que les dije. Algo así siempre es.